y bueno creo que arena va regalando nuevas recompensas, cubo mágico gratis, playera, emotes, skin de tabla, hoja de banano, hoja de guineo nueva pared glue, conejito electrificado completamente gratis dos las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es el evento de torre de dante solamente girar con diamantes por 5 token tenemos el paquete de dante con su cambio de apariencia la verdad que es un cambio bastante facherito que la verdad vale la pena gastar sus diamantes en el paquete por 4 token tenemos skin de motocicleta por 3 token tenemos el emote el colapso que en un tiempo estaba gratis solamente obteniendo los token creo que de crea tu mapa pero por acá es solamente girar con diamantes si no tienes diamantes el día de mañana estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes solamente suscritos deja tu like comparte el vídeo y comenta tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado ya que de ese vídeo estará saliendo nuevo ganador este fin de semana lo que sería el día de mañana y bueno creo que es lo que Garena lanzó aquí con el regreso de todo este evento colaboración aquí en latinoamérica porque en otras regiones Garena prácticamente trajo todo el evento colaboración en un solo evento lo que es el evento de ruleta de token aquí en latinoamérica pues las demás recompensas estarían llegando la próxima semana otra novedad con premios gratis a partir del 4 de septiembre va llegando el evento ataque vengativo para obtener lo que sería skin debate ticket de look royale y también de oro el día de hoy solamente completar misiones diarias para seguir canjeando en la tienda del cazador lo que es el paquete alma siniestra completamente gratis las mejores recompensas el día de hoy en la región de taiwán así es gente en esta región Garena está que se la rifa con premios gratis va regalando nuevo cubo mágico gratis tickets de look royale solamente por iniciar sesión también está que regala lo que es la playera ternura unicornio bastante facherita que algunas regiones también llegó gratis junto con todo el evento unicornio o fantasía también tenemos lo que sería por aquí espíritu libre que esta banda o esta peluca Garena ya lo ha regalado aquí en la región de latinoamérica pero las mejores recompensas lo va regalando las próximas semanas va llegando lo que es una playerita agendita del evento colaboración con carladrín también va regalando nueva tabla de guinea hoja de guinea hoja de banano hoja de plátano como están viendo bastante bacherita así que ya lo confirma a su calendario de esta región de taiwán tenemos también lo que sería un emote creo que el emote ya ha llegado aquí a latinoamérica gratis tenemos nueva pareglue con temática del evento conejito electrificado a ninguna región esta pareglue llegó gratis a otras regiones llegó con diamantes como están viendo por ahí en evento de ruleta de tokens la verdad que Garena se la rifó en esta región de taiwán porque las recompensas no son muchas recompensas pero en sí son buenas recompensas tenemos dos nuevas playeras completamente gratis tenemos como mágico emote tenemos skin de tabla con temática de hoja de plátano hoja de guinea o tenemos pareglue bastante facherita así que ya saben gente todas estas recompensas en la región de taiwán por un evento exclusivo de esa región pero algunas de estas recompensas también estarían llegando aquí a latinoamérica las próximas semanas o los próximos meses sería solamente cuestión de esperar un poquito de tiempo algo parecido como ya sucede en esta región de vietnam donde ya se puede girar lo que es esta especie de ruleta donde puedes elegir un 2 de 5 o 6 premios por ejemplo tenemos los emotes tenemos lo que es el paquete de hombre de la marca potencial y diferentes recompensas secundarias y con los tickets púrpura que logré conseguir pues sí crack solamente me van dando puro premio relleno pero bueno crack por aquí ya vamos a acabar lo que serían los tickets solamente un giro más y solamente me quedan tres premios de los cuales dos son buenos premios y me tocó lo que fue voucher de look royale pero no importa gentita porque en este evento se puede conseguir más tickets púrpura solamente completando misiones diarias así gente solamente sería cuestión de jugar unos cuantos minutos lo que sería 35 minutos o también hasta 65 minutos para conseguir hasta 3 voucher morados para girar lo que es el evento ahí sí o sí nos va a tocar lo que serían los premios principales otra novedad con premios gratis tenemos por la región de Sudáfrica Garena va regalando este auto deportivo monstruo transformador que la verdad está bastante facharito incluso tiene atributos pero lo único de malo es que Garena lo va regalando en esta región por unos cuantos días así gente por unos cuantos días pues que la verdad como que no vale mucho la pena solamente por tres días tenemos uniforme escolar y también esta misma bandana en esta misma región llegó también lo que es el evento de recarga por la nueva pareglú pequeño monstruo que la verdad está bastante facharito lo que es esta nueva pareglú con esa temática de pequeño monstruo en otras regiones como la región de Singapur o también la región de Tailandia Garena agregó a este nuevo emote que se llama el campeón aquí a Latinoamérica solamente regalaron por días en el torneo de copa pero en otras regiones este emote ya se encuentra permanente para comprarlo en la tienda usando diamantes otra novedad que puede estar llegando esta semana tenemos la nueva ruleta de token de MAC10 ya que Garena eliminó incubadora así que lo que nos quedaría la esperanza de MAC10 que estaría llegando en lo que es ruleta de token algo parecido como ya se encuentra en otras regiones otra novedad que va llegando con nuevas recompensas después que finaliza lo que es el evento cazador de demonios tenemos sería lo que es el evento dia bulla con temática de la marca potencial así de gente tenemos altas posibilidades que vaya a llegar este evento con todas estas nuevas recompensas y Garena en otras regiones está que regale el paquete de hombre también estaría llegando skin de grosa evolutiva obviamente no va a llegar gratis estaría llegando en evento de ruleta mágica donde vamos a tener que gastar diamantes otra novedad que puede estar llegando esta semana algo parecido como en otras regiones que Garena ya vaya a estar regalando al personaje susi completamente gratis algo parecido como ya se encuentra en otras regiones así que ya saben crack no te olvides suscribirte activar la campanita estar pendientes al canal estaremos buscando más información y estaremos haciendo un nuevo video no te olvides suscribirte comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado para estar participando el día de mañana por una recarga de 500 diamantes completamente gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video y 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